un nuevo vídeo de caballeros 5 soles y si permítame hay ruido van a estar escuchando atrás a mi familia de fondo pero en fin antes de continuar con este vídeo no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales recuerda que tenemos muchísimas redes sociales y sobre todo también tenemos twitch donde de vez en cuando vamos a hacer stream si ahora sí si menos ruido el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que bien dije es la sección resumiendo la historia el día de hoy toca lo que es la historia de el origen de los guardianes muy probablemente ya conozcas esta película esta famosa película navideña que lo personal a mí me gusta muchísimo y realmente es bastante divertido para poner en familia en estas fechas así que sin más que decir empecemos con el vídeo el origen de los guardianes una película que es bastante entretenida y en lo personal me sigue gustando vamos a encontrar a nuestros personajes principales navideños pues no solamente navideños sino también de otras fechas y tampoco solamente de otras fechas sino también personajes que hemos visto que nos han contado en toda nuestra infancia para recordarte un poco quiénes salen en esta peculiar película vamos a tener primero al jefe de jefes que es santa claus de ahí vamos a seguir encontrando a otros personajes bastante peculiares tú seguramente ya habrás escuchado de ellos como por ejemplo el conejo de pascua el mismísimo y maravilloso pues santa claus también podemos encontrar a lo que es el lado de los dientes al famoso y papucho de muchas mujeres en su tiempo porque pues es papucho y lamentablemente aquí es una anécdota algo triste pero hubo un cosplayer que literalmente se parecía tanto pero falleció en fin eso no es cosa de este asunto también podemos encontrar a sandman que quiero hacerles una pequeña pregunta ustedes conocían a sandman porque yo en lo personal no tenía conocimiento de él hasta en la película y bueno entre otros personajes que vamos a estar encontrando que son los niños el villano sobre todo etcétera 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 el origen de los guardianes básicamente va a empezar justamente con la llegada de lo que es jack frost ya he hablado un poco acerca de este personaje incluso lo pueden encontrar en lo que es tiktok este personaje es bastante peculiar es un joven es un adolescente que básicamente tiene la habilidad de traer el invierno de crear un poco de nieve en lo que son las ventanas entre otras cosas este peculiar personaje se va a convertir en uno de los guardianes que va a estar destinado a proteger y salvaguardar todas las fechas por ejemplo vamos a enfocarnos en este momento en lo que es la navidad que va a ser la fecha más importante porque porque justamente los niños están más emocionados por estas fechas cabe aclarar que no todos los guardianes que justamente protegen las demás fechas van a estar orgullosos de que este joven joven travieso básicamente sea el nuevo guardián no lo cree incapaz de hacerlo sin embargo la edad de los dientes cree profundamente en ello y de hecho fue muy gracioso porque hay una escena en la que le revisa los dientes y le dice hoy tienes unos dientes perfectos si el lado de los dientes es 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 mi diosa bueno no es mi waifu porque no soy pero dentista se entiende en fin un suceso extraño va a pasar lo que son en estas fechas ya que un terrible villano va a estar merodeando para robar cada una de las fechas importantes en todo el mundo recordemos que cada fecha tiene un simbolismo especial para los niños ya sea el conejo de pascua con los mismísimos huevos que se esconden en lo largo de todo lo que son los lugares y que pues tienes que encontrarlos santa claus con la que navidad el lado de los dientes que te deja cierto dinero cuando se te cae un diente y sandman que es muy muy especial y justamente se vuelve muy importante en esta película por el mismo hecho de que pues básicamente es aquel que te trae las bonitas experiencias que tienes mientras duermes nuestro malvado villano cuyo nombre se llama peach empieza atacando con lo que son el lado de los dientes empieza destruyendo esta ilusión ya que como bien sabemos aquí en méxico es básicamente el ratón pérez lamentablemente no puede decir otras cosas porque si no voy a arruinar a los niños pero básicamente esta ilusión se empieza a quebrar cuando de repente al día siguiente los niños amanecen con la decepción de que su diente sigue en lo que es la cama abajo de la almohada y esto empieza a crear la desilusión y que empiecen a creer que el lado de los dientes realmente no existe así seguirá haciendo todo el plan malévolo tratando de que todos los niños empiecen a creer que realmente sus personajes preferidos sus héroes en ese momento pues realmente crean que no existe su plan básicamente consiste en que todos los niños del mundo comiencen a dejar de creer en los personajes y estos desaparezcan con el paso del tiempo justamente para que él sea el dominio total de lo que es todo el mundo sin embargo jack froskin ya está acostumbrado básicamente a que nadie lo conozca o que nadie sepa de él va a ser el que estará apoyando y básicamente en nuestro personaje principal nuestro protagonista que estará salvando a todas las demás fechas personajes importantes creando así este nuevo recuerdo también de su pasado porque incluso podremos saber cómo fue el origen de este peculiar personaje en base a lo que es la película porque su origen realmente es diferente a lo que nos están poniendo lo que es la película sin duda alguna esta película ha sido una de mis preferidas actualmente me gustaría volverla a ver de hecho creo que lo voy a ver más tarde pero realmente ya la recomiendo muchísimo si no has tenido la oportunidad de verlo no sé qué porque no lo has tenido la oportunidad de verlo pero yo te la recomiendo muchísimo sobre todo para estas épocas decembrinas es realmente muy familiar y de hecho muy divertida hasta cierto momento y también eso sí te deja una valiosa lección acerca de lo que es un poco la navidad de lo que se trata y sobre todo una pequeña reflexión de cada uno de los personajes y también te deja esa ilusión que tiene muchísimos niños hasta la fecha sobre pues lo que es el conejo de pascua en unos países lado de los dientes de santa claus etcétera 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 de mi parte eso sería todo no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerda que estarán en la cajita de descripción y muchísimas felicidades a todos en estas navidad y sobre todo feliz próspero año nuevo de mi parte eso sería todo y nos estaremos viendo para la próxima bye bye y Y ya está.